Hola a todos amigos de Youtube, ¿qué tal? Soy Calitros y estamos aquí en Trove otra vez Si señores, os ha gustado la serie de Trove y os gusta el juego de Trove Y quiero enseñaros más cositas de Trove Por lo que hoy os voy a enseñar, porque alguien me preguntó ayer Una amiga me preguntó ayer, que cómo se podían hacer para agrandar tu club Como veis mi club, pues no es muy grande, es una isla chiquitita Como veis es bastante chiquitita Entonces, lo que hay que hacer para agrandar los biomas es Invocar a los terraformers Invocar a los terraformers y que los terraformers levanten la tierra Los terraformers son los dioses de Trove Entonces, vamos a ver cómo se hace esto Esto requiere de coger algunas cositas Como por ejemplo, nos hace falta craftear esta mesa La mesa que se llama World Spring Para craftearla, sencillamente nos tenemos que ir a la Wilder Crafting Y la Wilder Crafting en Club War la tenemos aquí, es la tercera Entonces nos hacen falta 75 Infinionores, 10 botellas Y Glacias Shard nos hacen falta 30 Una vez tenemos la mesa Esta mesa llamada World Spring Hay que craftear dos cosas para poder tener el bioma Lo primero que hay que craftear es una Infinity Frame Que es la pieza clave que hace falta para tener un bioma entero Los biomas son estos Yo puedo tener estos cuatro, tengo las piezas para tener estos cuatro Este sería el raso, sería un bioma raso Sería como dejarlo todo raso para construir de cero para arriba Que la verdad es que sería un buen bioma para empezar Pero yo ya que tengo una isla completa Lo que voy a hacer va a ser crear este bioma Que tiene plantas y tiene agua y me gusta más Por lo que me hace falta La Infinity Frame Que la vamos a hacer aquí Y nos va a hacer falta 300 de Infinite Ore Y 50 botellas que he estado yo esta noche aquí Pico y pala buscándolos Las botellas las podemos conseguir Sobre todo salen en el bioma desértico Y en el bioma glacial En el de hielo suelen salir Y el Infinionore salen en todos los biomas Y hay que buscarlos bastante Porque salen en bastante poca probabilidad El Alignin Astrolabe Esto se craftea Una vez crafteado Se utiliza donde tú quieras de tu club Y es donde van a spawner los nuevos invitados al club Cuando alguien entre en el club Saldrá donde tú hayas utilizado esto Que más cosas Bueno y aquí tenemos ya los biomas Una vez que hemos creado el Infinity Frame Tenemos que crear ya el bioma El bioma que vamos a crear nosotros va a ser este Que nos piden Un Infinity Frame 20 madera encantada 10 llamas primordiales Llamas primordiales Y 30 glaciales De estos Es un bioma como vemos De árboles y agua y ríos y tal Y lo vamos a craftear Esto es la magia Y ya lo tenemos crafteado Una vez lo tenemos crafteado Como vemos Aquí Lo tenemos aquí en la R En la R Por lo tanto ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora nos vamos a ir al sitio Donde queremos que se ubique Este bioma Si queremos que se ubique aquí delante Pues nos pondremos aquí Y ahí Para delante Le daremos a la R Y entonces La tenemos pulsada Y tiene que ocurrir algo Si la mantenemos pulsada Si no Hay que acercarnos un poquito más Al agua Vemos que no pasa nada No Desde aquí no Desde aquí no puedo Tengo que acercarme un poquito más al agua Vamos a venir Un poquito para acá Le damos a la R No pasa nada Tendría que pasar La verdad Pues nos vamos a acercar un poquito más Como vemos no pasa nada Estamos invocando Pero no salen No salen los terraformers Tienen que salir Vamos a aquí Vamos a venir aquí Que tengo una plataforma Y desde aquí Vamos a intentarlo Le damos a la R Tenemos pulsada la R Y así debería salir La verdad es que deberían salir Pero no salen Hay que mantener la pulsada Durante un tiempo Si la sueltas Vamos mal Vaya hombre Pues no quiere funcionar No quiere funcionar Vamos a ver por qué no funciona Vamos a A investigar un poco Bueno gente Pues parece que hay un pequeño fallo Y no funciona Hay un pequeño bug En el club Un consejito He estado Este corte que hemos tenido Es porque he estado investigando Y resulta que Si le das al Si tú Cuando creas un club Tú le das a la M Y te sale el club Tal y como lo veis ahora Al mismo el mapa Que sale así como Si hubiera mazmorras Alrededor y tal Y no te sale No te sale Lo que te vas a hacer a continuación Porque ahora me voy a meter En el club de un colega Me voy a meter en el club De este amigo mío Que también es de mi club Que se pueden tener varios clubs Yo por ejemplo Estoy en el club Del colega Y el colega está en mi club O sea que Tenemos Tenemos los dos Como dos canales abiertos Así puedes estar en cinco clubs Puedes tener cinco canales abiertos En cinco clubs Diferentes No hace falta tener tu club Puedes tener tu club Y estar en el club De un amigo No pasaría nada A ver si se quiere cargar el club Porque Hay varios problemas El juego está ahora mismo Un poquito ¿Cómo lo diría? Un poquito verde Y va un poquito Lo van arreglando Parche a parche Lo van parcheando Cada dos o tres días Meten un parche Y lo van a ir arreglando Y de aquí a poco Va a ser un buen juego Bueno Pues ahora estamos Aquí en el club de colega Del team Que en Sporo De los poros Y vamos a ver Ahora le voy a dar a mapa Lo vais a ver ¿Veis? Este mapa no está bugueado Este mapa Ni salen Ni salen dungeons Ni salen mazmorras Y se ve como El mapa Tiene su propia delimitación En el mío Si os habéis dado cuenta No tenía delimitación Entonces ¿Qué pasa? Mi mapa Mi club está bugueado Mi club no funciona bien Tienen que arreglarme el club Los de Trion O los de Trove Tienen que Tienen que arreglarme el club En alguna actualización Me lo arreglarán Y podré hacer Lo que voy a hacer En continuación Y ahora sí vamos a ver Cómo se crea Poniéndote aquí Miras al mar Le das a la R Y empiezan a salir Los terraformers Esos son los terraformers Ahora van a empezar a salir Y de una Resurgirá el mundo Como Dios hizo el mundo En 7 días Yo lo voy a hacer En 7 segundos Y Tachán Y sale Y expandimos el mundo Todo esto es nuevo Este es el mundo Que él tenía Y este es El mundo Que yo le he creado Ahora le damos a la M Vemos como se ha abierto Al lado izquierdo Se ha abierto Otro nuevo mapa Y esto sería Cómo se crean Los biomas nuevos En los clubs Ahora tiene un mapa nuevo Aquí el amigo Que luego se lo diré Que me debe un bioma Así que cuando él se meta Ya puede ir reconectando Para devolverme mi bioma Porque esto no era más Que para explicaros Cómo se hace un bioma nuevo Este bioma Es el bioma Freyja Freyja's For Que tiene árboles Tiene mar Bueno mar Río Y por eso es Un poquito más caro Que es el que yo le Tenía pensado poner En mi club Pero no ha podido ser Así que al final Se lo he puesto aquí Al amigo Que supongo que me lo agradecerá Cuando lo vea Porque la verdad es que Si antes el club Era por aquí Por donde estoy Ahora es todo esto Todo esto es nuevo Todo esto que estáis viendo Todo el río Las piedras Y todo Todo es nuevo Así que nada Con esto termino La explicación De cómo crear un bioma Ya sabéis que Si tenéis el mapa bugueado Vuestro mapa No sale como sale este Que sale delimitada La El terreno que tenéis Podéis Sencillamente No hacer como yo Y liaros a construir Y ahora Ahora a ver que hago A ver como lo apaño Lo que tenéis que hacer es Volver a crear otro Otro club Y que no salga bugueado O otro Nada más creéis el club Le dais al mapa Y vais a ver Si está delimitada El terreno O no está delimitado El terreno Así que nada gente Con esto Aquí Calitro Se despide Ya sabéis que Suscribiros Si queréis ver Más información Sobre Trove Y poco más Darle a like Compartir el vídeo Con vuestros amigos De Trove Y Agregarme amigo Soy Calitros Me podéis agregar En el juego Y os podéis meter En mi club Que no es de los más grandes Pero somos ya Casi 30 miembros Y también Quería daros las gracias Porque ya somos 154 Suscriptores Si no me equivoco A ver si podemos llegar A los mil Y puedo hacer un especial Donde No sé si lo haré en Trove Porque gracias a Trove Estamos subiendo ahora Un par de suscriptores Así que nada gente Yo me despido Y ya me dais ideas Vosotros en los comentarios De que queréis ver O que queréis que vaya haciendo Venga gente Hasta luego